En el Parque Ecológico Cabá se llevó a cabo un programa de limpieza urbana por parte de diversas agrupaciones del municipio Benito Juárez. Este tipo de actividades son fundamentales para generar una cultura y conciencia ecológica entre los habitantes de este municipio. Graciela Saldaña, directora de Ecología, nos comenta acerca de este evento. Aquí la principal actividad es que estamos, todo lo que tiene que ver precisamente con toda la generación de residuos que ahora sí que generamos tanto a la población pues estamos cerrando con un curso de verano que se llevó a cabo con los niños que vinieron a ingresar a un curso de verano pero nos están apoyando toda la gente que es del Pentatlón, toda la gente del grupo de los Scouts, el grupo que hacen deportes en el parque como el grupo de Tai Chi, población en general, también viene un grupo internacional, de voluntario internacional. Cabe destacar que el Parque Urbano Cabá es un área natural protegida importante en nuestro municipio por lo que muchos de los cancunenses asisten aquí para realizar actividades recreativas y deportivas. En sus alrededores podemos apreciar fauna y flora endémica como coatíes, iguanas y venado colablanca, entre otros. Por ello se considera de suma importancia el cuidado de nuestros recursos naturales y su aprovechamiento sustentable. La directora de Ecología señaló que es fundamental la creación de una cultura ecológica. Aquí lo importante es precisamente que además de que tengamos áreas tan importantes como un parque y que cada vez que nosotros reciclemos, separemos y reutilicemos, estamos también conservando la posibilidad de la tala de los árboles. Las características del Parque Urbano Cabá son únicas en su tipo en todo el municipio, ya que abarca 39 hectáreas y no existe otro similar en Cancún. Graciela Saldaña indicó que otra área importante es la avenida Chichen Itza. Existe un área también muy importante que a veces no la verificamos porque diariamente pasamos, pero es toda la avenida Chichen Itza, que es nada más simplemente hacer la medición, es todavía mucho más grande de las ocho hectáreas, quizás seis por la construcción de la catedral que tenemos en el área de la Supermanzana 33-34. Con imágenes de Germán Espiridión informó para Notivision Israel Chávez. Gracias. 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 Gracias.